Estamos acá en lo que es la zona de Ecomódulos, uno de los alojamientos más elegidos por el visitante últimamente. Bien, ¿por una novedad ahora que están sumando más Ecomódulos justamente a este sector? Correcto, incorporamos cuatro unidades nuevas que hemos fabricado acá con mano de obra local en Villa Elisa. Hemos comprado lo que es el container crudo, digamos, como bien viene descargado y lo han trabajado acá una empresa local con la adaptación para que sea alojamiento. Bien, ¿en la parte interna del mismo está lista para, obviamente, para el mobiliario, para pintarlo, para dejarlo en condiciones o ya está listo? Ya está listo como lo descargan, lo estuvieron trabajando en su empresa, ¿no es cierto? Y como lo descargan está listo para equiparlo. Ahora estamos en esta etapa de equipamiento interno de cada una de las unidades, lo que es el mobiliario, lo que es mesa, cama, televisor y demás, vajillas. Y también estamos trabajando en lo que es el exterior de la unidad, en el armado del DEC, en la parquización, en el armado de la parrilla y la mesita externa, ¿no es cierto? Que también lleva su tiempo, pero ya tenemos las nuevas unidades acá y se está trabajando dentro del campo, como decimos nosotros. Exacto. Bueno, tenían 10 en funcionamiento, ahora se han incorporado cuántas nuevas? Correcto, en el 2018 hemos comprado 2 unidades, en el 2019 incorporamos 8, llegando al total de 10, y ahora incorporamos 4 unidades más. Están tal cual todas las unidades, son calcadas, digamos. ¿En el interior también será similar? Sí, van a ser similares en la capacidad, similares en las prestaciones, todo igual a las 10 unidades que ya teníamos en funcionamiento. Exacto. Bueno, ¿hay espacio, hay lugar? Bueno, desde un principio se pensó justamente en ampliar el número de comódulos. Sí, por ahí el resultado fue dando esta proyección, el resultado, digo, a la ocupación que ha tenido, la aceptación por parte del público, entonces al ser una unidad que la gente elegía, siempre fuimos pensando en poder crecer y tener más unidades. Bueno, acá en este momento creo que es el límite, porque no nos podemos extender más, porque está el límite del complejo, pero bueno, sumamos 4 unidades más que es importante. Bien, ¿cuáles son las especificaciones técnicas que tiene, digamos, el Ecomódulo, hasta cuántas personas, para la capacidad que tiene? Sí, bueno, es un contenedor de 12 metros y la capacidad para personas es hasta 3 personas. Tienen una separación que es una habitación, que tiene una cama matrimonial, que se divide en dos camas simples y también en lo que es el living, cocina, comedor, tiene una cama simple, ahí hacen el total de 3 unidades. Bueno, tienen todo lo que es una cocina eléctrica, tiene heladera, tiene toda la vajilla completa, un baño independiente, ¿no es cierto?, dentro de cada unidad, donde tiene inodoro, bacha y una ducha con agua caliente mediante un termotanque solar y también un termotanque eléctrico dentro de la unidad. Perfecto. Mariano, ¿tiene fecha para cuándo piensan estar estrenándolo o no se apuran en ese sentido? Estamos trabajando a buen ritmo, queremos tenerlo cuanto antes. ¿Para la temporada de verano? No, la idea es tenerlo para la temporada de invierno, las vacaciones de invierno, para las vacaciones de invierno ya tenerlo habilitado y poder tener vendidas estas unidades, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, cuando veníamos también nos encontramos con que en el acceso también, bueno, vemos que las obras están a la orden del día en el complejo. Sí, por suerte estamos trabajando bien en ese sentido, los recursos son suficientes como para poder abarcar el mantenimiento y poder proyectar estas mejoras. En el acceso sí se está trabajando en una obra de embellecimiento del acceso, ¿no es cierto?, donde ampliamos la capacidad de cajas, capacidad de cobro, claro. La idea es sumar de forma permanente una cabina más de cobro, haciendo un total de tres cabinas, sobre todo pensando en lo que es los fines de semana largos, las vacaciones, que hay mucha demanda y por ahí la fila se hacía sobre la ruta. Pensando un poquito en la seguridad y demás, proyectamos esta nueva obra. Perfecto. Mariano, bueno, agradecerte como siempre que nos recibas, y bueno, ahora vacaciones de invierno, pero antes de fin de semana largo, todo vendido. Sí, correcto, ya lo habíamos hablado en otra oportunidad, el fin de semana largo de junio, justo Día del Padre, también está todo vendido, capacidad completa dentro del complejo. Sí, la gente que se aloja en la ciudad o en la zona, poder venir a visitarnos y pasar el día dentro del complejo. Gracias.